Bueno, aquí está ya Luis Miguel Fernández en la zona de juego, que esta vez nos va a presentar una entrevista con un joven atleta guanajuatense. Luis Miguel. ¿Qué tal Arnoldo y todo el público? Muy buenas tardes. Bueno, aquí tengo el gusto de presentar a Francisco Cano, medio maratonista de su especialidad. Y además, bueno, toda una historia de vida, porque, vamos, él viene desde abajo, viene, o sea, ha logrado, todos sus logros deportivos han sido ya sin grandes apoyos y demás. Y ya ha participado en carreras como fue el medio maratón bajío de la semana pasada que se llevó aquí en León, Guanajuato. Exacto. Pero bueno, para no quitarle la voz a nuestro invitado, platícanos un poco, Francisco. Es importante decir que es originario de Dolores Hidalgo, ¿no? Ah, sí. Bueno, además es originario de Dolores Hidalgo. La comunidad es el Charco Azul, si no mal recuerdo, ¿no? Se llama Charco Azul, es un municipio de Dolores Hidalgo. Así es. Muy bien, Francisco. Pues, bueno, bienvenido. Platícanos un poco sobre... Gracias, gracias. Gracias. Sobre... Bueno, para empezar, que la gente te conozca un poco y cómo es que has llegado hasta acá. Bueno, gracias aquí por invitarme aquí a este espacio y... Empecé, bueno, primero lo que es correr, primero, más que nada, pues, es porque nos gusta, ¿no? Nos gusta lo que es el correr, que es lo principal. Tengo ya lo que es más o menos unos 10 años ya corriendo lo que llevo corriendo. Aún así, mi entrenador me conoció. Andaba corriendo yo en una pista en Dolores Hidalgo y me dice... Me envió entrenando a esta persona con quien estoy entrenando. Me dice que si quiero correr y le digo, no, pues, ¿quién va a decir que no? ¿Verdad? Claro. Que tengas un apoyo. Quien te entrene, quien te entrene, pues, está bien, ¿no? Y por esa parte yo dije, pues, lo sigo, me vente, lo sigo, ¿no? Y ahí fue donde empezamos. Él me dice, no, pues, es que estás corriendo mal. Y yo le digo, no, pues, estoy corriendo mal, pero... ¿Quién es este entrenador? Mi entrenador es... Es Pedro Pimentel Cadena, es el asesor en Dolores Hidalgo, en bachillerato, ¿sabes? Él es de Quintana Roo, pero está viviendo en Dolores Hidalgo. Ahora, me platicabas, fuera del aire, que tú empezaste así, tal cual, prácticamente por un gusto, pero sin ninguna clase de apoyo ni nada, ¿no? ¿Tú empezaste a entrenarte a ti mismo? ¿Te gustaba correr, pues? Sí, sí, me gustaba correr, pero... Pues, apoyo no hay, eh. La verdad en Dolores Hidalgo. O sea, si un chavo en una comunidad como Aguazul o en cualquier otra del estado de Guanajuato que tiene muchas, le gustara y tuviera facultades para correr, ¿es complicado que encuentre quien lo pueda guiar, incluso? Digamos, ya no apoyar, pero guiar. Es difícil, es difícil. Digamos que tú tuviste algo de suerte de que esta persona te viera. Claro, claro, es difícil, es raro. Bueno, y empezó a ver que tus tiempos eran buenos. Me vio que tenía buen, ¿cómo te dijera yo? Buena técnica para correr, me vio que tenía buen ritmo de competencia y fue donde él me fue diciendo, pues, estás bien para 10 kilómetros, es en lo primero que empecé a correr. 10 mil metros. 10 mil metros. Y, pues, más que nada yo estaba compitiendo en ese tiempo, fue en el 2007, cuando me dijo, estás para 5 kilómetros ahorita. Yo dije, pues, vámonos a darle, a trabajar, tal cual él me decía, vamos a hacer las cosas. ¿Te enseñó cosas que no sabías? Mucho, mucho, nada que ver, nada que ver con ahora que ya sabe qué, pues, no, ya sabe qué puedes hacer. Ahora, una de las cosas impresionantes contigo es que, bueno, por un lado tú no te dedicas a esta profesión al 100%, porque tú tienes que también trabajar, ¿no? Por otra parte, tus tiempos se están mejorando cada día más. Platícanos un poco de eso, de las carreras, ¿cómo ha sido tu trayectoria deportiva? Bueno, mira, este, sí, no, no, los tiempos anteriores, mi medio, mi primer medio maratón fue el año pasado, fue en septiembre, fue... A ver, pero antes de eso, dígame, para que no me quedes a medias con la historia, en los 10 mil y en los 5 mil competiste y ganaste competencias a nivel que estatal. En 10 mil metros competí en San Luis Potosí en el 2008, ahí quedé tercero, no, 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 quedé sexto lugar, había premios en tercer lugar, dije con sexto, está bien. Marqué 33 y medio en los 10 mil metros en San Luis Potosí, en el medio, en el maratón internacional que se hace en San Luis Potosí, se hace el 21 de junio, es maratón internacional. Sexto lugar en el maratón, en 10 mil metros, y en los 5 mil, pues sí, como lo estaba diciendo anteriormente, en los 5 sí, llegué a quedar entre el primero, segundo lugar, en el estatal sí, ya no llegué, en los 5 mil, en 1,500 sí. ¿Quién te apoyaba para ir a estas carreras? Nada malas, nada malas ganas y por parte de mi entrenador, nada malas ganas de echarle. Ni el pasaje, ni para alimentos. Del pasaje, sí, uno mismo hay que pagar el pasaje. Ahora sí lo que te preguntaba Luis Miguel, ¿cómo te vas al medio maratón? Bueno, sí, después al medio maratón ya, pues, de hecho ya había dejado de correr, había dejado de correr y pues, tuve que, dejé de correr porque tuve una lesión en la rodilla, tuve una lesión en la rodilla y dos años lo dejé de, y dije, me retiro de, me dice mi entrenador, tienes que sacar la lesión para seguir, para que sigas entrenando, si no, no, no vas, no te va a dar resultado. Tienes que sacar la lesión, la lesión, él me dijo cómo sacarle todo, hice lo que me dijo, salió la lesión. ¿Ningún tratamiento médico? Ningún tratamiento médico. Bueno, por ejemplo, la presidencia municipal de Dolores, ¿ha sido algún día pedir apoyo? Fui, fui, fui a la presidencia de Dolores y me dijeron que, que viniera, viniera este, viniera el, viniera una fecha que me dijeron, fui, eso ya hace como atrás de tres meses. Fui, les dije y me dijeron que, que no, que no haya apoyo, que no haya el apoyo, no haya el recurso. En el gobierno del estado, este... Ahí no ha ido, ahí no ha ido, ahí no ha ido, el gobierno del estado ahí no ha ido, próximamente si quisiera ir, tal vez pudiera que me lo dieran y si no, pues como quiera, que seguir dándole, ¿no? Sí, porque hay, hay programas de apoyo a deportistas como es en el caso de CODE y sobre todo para gente que tiene talento como tú, este, podría ser una, una buena oportunidad, ¿no? Sí, ojalá y sí, pues como te decía, en los tiempos anteriores que tengo yo en el medio maratón, te digo, mi primer medio maratón que corrí fue el pasado, fue en septiembre, fue en septiembre, el medio maratón independencia. Ahí quedé en el 25 lugar, pero yo dije, voy a ver, a ver qué tal ando, no hay nada que ver con, 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 con esa distancia, 21 kilómetros, y se quedó 25 general. Ajá, ¿te acuerdas de tu tiempo en esa ocasión? Sí, hice una hora, una hora 19, 57. Ok. En el, en este pasado que corrí en febrero hice una hora, una hora 15 en el, en el medio maratón de los barrios, hice una hora 15, 20, 21, y, como se dice en los, en los, en este medio, en el medio maratón bajé, quedé octavo lugar, quedé octavo lugar, quedé octavo lugar con una hora, con una hora, con una hora once, que la bajé cuatro minutos de febrero para, para lo que es en el, en este que pasó, que fue en... ¿Cuántos años tienes ya, Francisco? Tengo 27. 27. 27 años. Sí, estás entrando ya en una etapa difícil para un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Pero aún así, pero aún así, como me lo dicen algunos, pues, yo digo, a lo mejor tiene que verle la verdad, pero pues, es cuestión de que, de que te enfoques a hacer las cosas más, y, de que te dan los resultados, porque conozco, conozco algunos atletas que ya tienen su edad y, pues. Sí, corriendo. De todos tan buenos, tan buenos tiempos, eh, conozco atletas que tienen, que tienen ya, hay, que tienen 39 años, 40 años, aún siguen teniendo buen, buen ritmo, buen, buen nivel. Te digo, todavía, hay mucho por dar, hay mucho por dar todavía. ¿En qué trabajas? Ahorita trabajo en el campo y, pues, cuando no hay que ir a buscarle a Dolores. Entonces, oye, Francisco, y me imagino que tú has sido como un ejemplo ahí en tu comunidad o en gente que conozcas ahí en Dolores, ¿qué te dice en tus...? ¿En Agua Azul? En Charco Azul, Charco Azul. ¿Qué te dice la gente de tu comunidad respecto a...? Bueno, pues, gente, gente que, digamos, no hay allá, la comunidad se deshabitó. Te podría decir a lo mejor que está deshabitada completamente porque nada más estamos viviendo nosotros, nosotros, nosotros como familia. Y algunos vecinos que van nada más a visitar ya su casa, que ya la olvidaron. ¿Se fueron a Estados Unidos? Se fueron a Estados Unidos, alguno por ahí, mismo a Dolores, a mí mismo aquí a León, a Boscale, pues. ¿Y a ti no te han dado ganas de irte a Estados Unidos? Pues no, estoy más enfocado en lo que es la carrera. O sea, a correr es lo que te permite quedarte aquí. A correr, sí. Porque de aquí sale, pero hay que trabajar. Oye, un día hay que invitar a tu entrenador que venga para platicar también, porque resulta interesante todo este trabajo que viene haciendo contigo. ¿Y qué nos dices de otros chavos en Dolores también? ¿El trabajo con más gente? Está trabajando con, ese sí es maratonista, Ángel Cadena Romero, el sí es maratonista, es de Veracruz, es su tío de él. ¿Y está en Dolores? Él está en Dolores, pero podría que viniera, pero a lo mejor es difícil porque tiene otras cosas que hacer, pero es cuestión de él. Pero entonces hay gusto por correr en Dolores, hay afición para la carrera, para el deporte deportivo. Hay personas que sí les gusta, pero es lo mismo que estamos diciendo, no hay apoyo. Hay mucho que hacer ahí en el tema deportivo, en esa zona. Así es. Y sí, sobre todo seguir con el, o sea, promocionando el talento, porque es lo que sucede mucho en el deporte. O sea, gente que tiene la capacidad y que además va mejorando, pero pues se queda como todo trunco. Muy bien. Vamos a, te agradecemos mucho que hayas dado una vuelta para acá. Importante haberte conocido. Y bueno, pues también a ver si alguien se anima a darte algún tipo de apoyo también, ¿no? Y ver en el estado. No dejes de darte una vuelta a CODE, yo creo que sería importante también, ¿no? Sí, así es. Como que era, muchas gracias a ustedes, según quiera, pues estamos para apoyarnos unos a los otros. Muy bien, Francisco. Felicidades. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por ver. Bueno, vamos a ver un rato la mesa de Zona de Juego. La Zona de Juego va a estar Mario Molina, Alexei García también. La pelea es lo relevante. El León ya. Bueno. Es cinco minutos. Es entre el León y la jornada. O sea, van a seguir sufriendo. Van a sacar el látigo y darse. Sí, pero también vamos a hablar de la pelea y también un poco sobre qué situación debe de... O qué es lo que debe hacer Tigres que ahorita... Yo he escuchado versiones muy encontradas, que Mayweather fue un gran táctico, impuso su estilo, y la otra que dicen que fue un fraude total. Sí, bueno, incluso ya salió la versión de que Pacquiao peleó lesionado, pero bueno, yo creo que... Todo esto en la mesa de Zona de Juego, unos minutos más. Así es. Muchas gracias a Luis Miguel, muchas gracias a Francisco. Francisco Cano, joven atleta de Dolores Hidalgo. Trabaja en el campo también y cuando le quede tiempo se va a correr. Sí. Con poco apoyo ni de su autoridad municipal ni de la autoridad estatal. No lo ha solicitado, ojalá que hice de algo. Regreso. Vamos a transmitir después de esta pausa la entrevista con Jorge C. P. Dapaterzo.